Las FARC vuelven a sembrar el terror en Colombia. En menos de un día atacaron varios poblados y comisarías del sur del país. En los atentados, los subversivos utilizaron potentes explosivos. Tres ataques bomba causaron 17 muertos y cientos de heridos en Colombia en menos de 24 horas. El pánico y desesperación invadieron la ciudad de Tumaco, donde explotó una motobomba, dejando todo en escondos. Las imágenes muestran las calles destruidas, bañadas de sangre y los hospitales abarrotados de heridos. Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados en avión a otros nosocomios. La onda explosiva nos botó al piso a los dos como niños cuando yo me conducía a llevar al colegio. Por su lado, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, atribuyó el ataque terrorista a las FARC. Los asesinaron civiles sin ninguna consideración, quedaron heridos niños y, por supuesto, también murieron y quedaron heridos policías. Esto es un acto criminal, terrorista. Los otros dos atentados fueron en la ciudad de Cauca y en Tolima, donde la población aún se encuentra en estado de shock. Y pues el trauma que a uno le deja esto, la verdad es que es...